buenas chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a mi garaje el vídeo de hoy viene a partir de una conversación que pude tener con el compañero rafa fitness te envío un abrazo muy fuerte desde aquí y rafa y bueno contrastando opiniones hablando una cosa nos llevó a la otra y total que al final acabé descubriendo una serie de cosas una serie de pruebas que son bastante interesantes y digamos que de alguna forma os pueden ayudar a determinar si esas molestias que sentís en el trabajo del tren inferior en la sentadilla y demás es un problema propio vuestro de ejecución o realmente hay un problema estructural de dismetría o de mala funcionalidad propia del propio cuerpo así que a partir de dos test muy sencillos que vamos a realizar determinaremos si es posible que tengamos un problema de cadera o un problema de rodilla que nos haga sentir algún tipo de molestias en el trabajo de sentadilla en prensa y demás incluso nuestra vida cotidiana al correr al subir escaleras al levantarnos y demás para hacer este vídeo me ha ayudado de este buen libro es un libro muy técnico es un libro médico y lo se llama ortopedia tratamiento de fracturas del doctor graham apple y del doctor luis salomón es un libro muy técnico es un libro de dolencias patológicas generalmente de huesos y articulaciones y es un buen libro y gracias a él pues bueno he descubierto una serie de cosas interesantes que de alguna forma quiero transmitirosla por si pudieran ser de utilidad a vosotros o a la gente que os rodea a vuestros compañeros de entrenamiento o algún familiar bueno el primer test que quiero presentaros es el test de trendelenburg que es un test muy sencillo para determinar si tenemos algún problema en los músculos que fijan nuestra cadera ok como podéis ver ahora os lo mostraré os pasaré un vídeo enseñándoos cómo se hace determinaremos si tanto nuestro lado de la cadera derecho como nuestro lado de la cadera izquierdo tienen la capacidad suficiente para fijarse en un movimiento lo cual se transmitirá en una buena ejecución una correcta ejecución de movimiento durante el entrenamiento a veces podemos tener problemas estructurales y estos problemas estructurales digamos que de alguna forma se encubren por sistemas propios del cuerpo con compensaciones de fuerzas y demás movimientos un poco raros que digamos que lo que hacen es corregir ese problema o esa diferencia estructural que nosotros mismos tenemos como un cort en la abogación de 4 en lá "; right Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que el objeto de este video más o menos viene por ahí. Espero que la información haya sido de utilidad y como siempre os digo seguiremos peleando de una forma limpia sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras.